Bueno, hemos hecho la composición centesimal del agua, ¿vale? Hemos visto que era muy fácil, tú ponías el hidrógeno, el oxígeno, dos de uno, uno de otro, esto pesa uno, esto pesa dieciséis, son dieciocho, ¿vale? Y dijimos, dos entre dieciocho por cien, y dieciséis entre dieciocho por cien. Ahora tú imagínate que vuelve 200 años atrás, y está como los químicos, que los químicos no tenían ni idea de lo que era una fórmula, ¿vale? No sabían lo que era una fórmula, pero sí sabían lo que pesaba cada cosa, sí sabían lo que pesaba. ¿Cómo aprendieron a sacar la fórmula? Pensando mucho. Dije, no, vamos a ver, si el porcentaje es este, de hidrógeno, o sea, si estos gramos son de hidrógeno, para ver el número de átomos de hidrógeno, tendré que dividir entre lo que pesa un átomo de hidrógeno. ¿Cuánto pesa un átomo de hidrógeno? Uno. La verdad es que hace lo mismo que hace, pero al revés, porque tú aquí, multiplica por el número atómico, y ahora divide entre el número atómico. Y pasa a ver el número de átomos de oxígeno que hay, divide entre el número atómico. Pues sobramos, lo divido entre 16, y me da 5,55. Y luego, como quedan números muy feos, ¿qué es el número feo? No voy a poner una fórmula con esos números. Divido los dos, entre el más pequeño. ¿Y con eso qué estamos sacando? Ahora lo vas a ver. 11 de un más 11, entonces 5,55 es 2. Y esto es 1. Está sacando la fórmula. Ah, ¿hacerlo al revés? H2, Tienes el tanto por ciento y saca la... Saca la fórmula. Claro. Eso se llama calcular la fórmula empírica. ¿Pero tú también puedes? Sí. Ah, eso ya es lo empírico. Ah, ya hemos pasado lo empírico. Ya no... Sí. Demasiado fácil, yo no voy a estar machacándote con cosas tan fáciles. Y además, yo sé, como yo me imagino hasta dónde puedes llegar. ¿Esto cómo se llama el revés? Eso es calcular la fórmula empírica. Yo es que te hago como... Primero te lo explico y luego te digo lo que te voy a explicar. Te hago trampa. Primero te lo explico y luego te lo explico y luego te lo explico. Primero te lo explico y luego te lo explico. Primero. Primero te lo explico. Primero. 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 No es fácil, ¿no? Y se multiplica y divide. Ya no voy a la tabla. Ya no voy a la tabla. Ya no voy a la tabla. ¿Y por qué se divide siempre por el número menor? Porque si no queda feo. ¿Cómo le vas a poner estos números en una fórmula? Yo sé... Porque si lo divide por el número mayor te queda un medio y uno. Y ya está feo. Está feo. Te queda un medio y uno. ¿Qué va a poner? Hace uno o cero coma cinco. Eso está feo. Divente el masico para que el número masico sea uno. Y ya los más grandes pues serán dos, tres, cuatro. Sí, que siempre se divide por el chico para redondear que siempre... El más pequeño va a quedar una. Ah, ahí está. Lo vas a redondear. Ahí está. Y después el otro ya no te salga. Sí. ¿Pero y el otro no puede salir con decimales? No. ¿Nunca? Tira, ¿por qué? Porque el número de átomos tiene una relación de números tan sencillo. Dos de estos con uno de estos. Tres de estos con uno de estos. Nunca te va a dar uno coma cinco con uno. O sí. No. Por el número atómico. Número atómico. A ver, tirado. A ver, he puesto aquí dividiente en el número atómico y dividiente el más pequeño. A ver, tirado. Bueno, ya otro para que lo vea, que tenga más dedos. Y ya está. Y ya está. No, 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 a ti te piden la fórmula, te dan el porcentaje, pero como yo no sé el porcentaje. Pero en el problema que me pongo en el examen, ya que el examen te metió ahorrando la primera parte. No, te dan los porcentajes nada más, te dan los porcentajes. No, te dan los porcentajes nada más, te dan los porcentajes. Pues esto es silicato magnésico, valga así. Una fricada que se me ocurría, va a fastidiarte. Esto no es lo que tú tienes que hacer. A ti se van a dar. A ti se van a dar. No, te dan los porcentajes. ¿Vale? No, te dan los porcentajes. ¿Vale? Esto es lo que tú tienes que hacer. Magnesio, silicio y oxígeno. Magnesio tiene un 11,03% entre el peso atómico, que es 24,31. Luego el silicio es 38,128% entre el peso atómico del silicio, que es el que tienes que buscar en la tabla, que es 28. Y el ocieno, que es un 50,637% entre el peso atómico del silicio, que es un 50,637% entre el peso atómico del silicio. Y ya divido cada uno entre el más pequeño. Y adivina lo que te va a dar. Este te da 1. Este te da 3. Y este te da aproximadamente 7. Este me da medio medio. Bueno, o sea que la fórmula efectivamente es esa.